De inmediato nos vamos a trasladar al Palacio de Viraflores, ya está María Jiménez. Buenas noches María, te escuchamos. Desde el Salón Simón Bolívar, a esta hora se desarrolla una importante jornada de trabajo. Asiste el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en un encuentro con representantes de las distintas misiones sociales. Se prevé el día de hoy que el Jefe de Estado venezolano autorice el despliegue de las brigadas del movimiento Somos Venezuelas y voluntariado de la misión Robert Serra como parte del carné de la patria. Recordemos, se trata del despliegue del movimiento Somos Venezuela. En este momento el mandatario nacional saluda a parte de las autoridades que asisten a este importante encuentro desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. También al voluntariado y a los brigadistas de este importante movimiento Somos Venezuela. Es importante destacar que el fin de semana el Ejecutivo Nacional autorizaba oficialmente el lanzamiento de este importante programa en el territorio nacional. Son más de 60.000 los brigadistas y voluntarios que se estarán desplegando en nuestro país para atender las necesidades más sentidas de las familias más vulnerables en nuestro país. Así lo destacaba el Jefe de Estado que iniciaría un despliegue desde este 15 de junio hasta el próximo 15 de julio en una segunda etapa. Recordemos que culminó el fin de semana el registro del carné de la patria y ahora inician una segunda etapa de despliegue casa por casa precisamente para conocer las necesidades, intereses e inquietudes de las familias más vulnerables de nuestro país. En esta jornada de trabajo se prevé igualmente que el Ejecutivo Nacional entregue nuevas becas a estudiantes de nuestro país así como nuevas pensiones a adultos mayores del territorio nacional. Y ya destacaba el Ejecutivo Nacional que mientras un sector apuesta a la violencia y a utilizar niños y jóvenes en las acciones terroristas el Ejecutivo Nacional por otro lado le extiende la mano a la juventud y a los adultos mayores de nuestro país con el otorgamiento de apoyo a través de las misiones sociales y del reimpulso precisamente de estos programas sociales que adelanta el Ejecutivo Nacional que forma parte de este importante movimiento que nace este fin de semana cuyo nombre es el movimiento Somos Venezuela. Se prevé que este despliegue que va a iniciar este importante movimiento y el voluntariado inicia en ocho parroquias del distrito capital para impactar a más de ocho mil familias. Esto en los distintos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en las zonas populares más vulnerables de nuestro país. Es parte de las imágenes que a esta hora podemos aportarles. El jefe de Estado venezolano saluda a parte de las autoridades y de los representantes el voluntariado que se encuentra presente en esta importante jornada de trabajo desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Y ya había dicho el Ejecutivo Nacional que inicia la Revolución Bolivariana una nueva etapa para respaldar, para apoyar a las familias más vulnerables de escasos recursos en nuestro país, a resolver los problemas desde las comunidades en el territorio nacional. Y allí vemos al jefe de Estado venezolano que saluda a las autoridades. En esta jornada de trabajo igualmente se prevé que el mandatario nacional entregue la tarjeta de la misión Hogares de la Patria que llega al hogar número 900.000. Recordemos que esto también busca impactar a las familias de bajos recursos en el territorio nacional. Allí lo había dicho el jefe de Estado venezolano. Se trata de la entrega de becas estudiantiles, nuevas becas a través del carné de la patria, así como la tarjeta Hogares de la Patria a familias del territorio nacional. La familia que hoy llega a este importante número, el hogar 900.000, se trata de la familia Sierra, proveniente de la parroquia La Pastora del Distrito Capital. Y allí vemos al mandatario venezolano. Se acerca, estrecha las manos, saluda a los niños y jóvenes de la patria bolivariana. El jefe de Estado ha ratificado que respalda el gobierno bolivariano a los niños y niñas del territorio nacional. El Ministerio de Educación también así lo ha hecho saber a través de las distintas escuelas, simoncitos que han sido creadas en revolución y que han rechazado la utilización de niños y jóvenes precisamente en estas acciones terroristas que impulsan algunos sectores de oposición. El jefe de Estado también, en este mismo contexto, autorizó la entrega de la carta que será enviada al Papa Francisco solicitando que cese el uso de niños y jóvenes en las acciones violentas que han convocado estos sectores que se oponen al proceso bolivariano. Es parte de las imágenes. Allí pueden apreciar el compartir del mandatario venezolano con los niños y niñas, así como los jóvenes de la patria, hoy presentes en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Se trata de una importante jornada de trabajo. Ya el jefe de Estado venezolano había autorizado oficialmente el lanzamiento de este movimiento Somos Venezuela desde el Poliedro de Caracas, que recordemos son más de 60 mil voluntarios que se estarán desplegando desde este 15 de junio hasta el próximo 15 de julio en un contacto directo con el pueblo venezolano, en un recorrido casa por casa. Es la segunda etapa que asume oficialmente el carné de la patria, cuyo registro culminó este fin de semana y el jefe de Estado venezolano precisaba que ahora inician una nueva fase, este importante movimiento que busca tener un contacto directo con el pueblo en esta nueva etapa que asume la revolución bolivariana de reimpulso de las misiones y grandes misiones. Más de 24 misiones se suman a este importante proceso de reimpulso que adelanta el Ejecutivo Nacional. Es parte del ambiente que se desarrolla en este momento desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. El mandatario nacional saluda. Allí vemos el recibimiento que le da, que le brinda el voluntariado hoy presente, el día de hoy, en esta entrega de beneficios que continúa recibiendo la revolución bolivariana. Y ya había dicho el Ejecutivo Nacional que en un contexto de adversidad económica que vive nuestro país, el mandatario nacional ha ratificado que continuarán las políticas de apoyo a la población venezolana, la inversión social que se ha caracterizado como una de las políticas banderas de este proceso bolivariano y del gobierno nacional. Pese a la coyuntura económica que vive el país, el jefe de Estado ha ratificado que continuará apoyando a las familias más vulnerables, a las familias de bajos recursos de nuestro país. Es parte de las imágenes que hasta ahora podemos aportar. El mandatario nacional continúa saludando a parte de las familias que hoy serán favorecidas, serán beneficiadas con parte de los instrumentos de trabajo que han sido creados en los últimos años en la revolución bolivariana, la tarjeta de la misión Hogares de la Patria, así como las pensiones a los adultos mayores. Y ya había dicho el Ejecutivo Nacional que precisamente como parte de estas políticas gubernamentales, el apoyo a los sectores más vulnerables ya llega a más de 3 millones de pensionados en nuestro país y el otorgamiento de becas estudiantiles a los jóvenes y niños del territorio nacional. El mandatario nacional había dicho el otorgamiento de más de 28 mil nuevas becas a estudiantes de nuestro país. Igualmente, 50 mil nuevas becas también había anunciado recientemente para un total de 70 mil becas que estarían siendo otorgadas a través del carnet de la patria, un instrumento que busca impulsar las misiones y grandes misiones. Pero escuchemos parte del ambiente que a esta hora se desarrolla aquí en el Salón Simón Bolívar, donde se desarrolla esta importante jornada de trabajo. Bueno, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a esta casa, la casa presidencial de nuestro pueblo. Y hoy tenemos también un día de trabajo muy especial. Tuvimos una reunión muy importante, siempre revisando todos los planes y preparándonos para el gran despliegue del movimiento Somos Venezuela. Carné de la Patria Somos Venezuela se lanza a la calle mañana 15 de junio en el primer mes de calle, gobierno de calle. 15 de junio, 15 de julio, alerta, atención, atención, alerta, Venezuela. Vamos a las calles, vamos al barrio, a los urbanismos, vamos a la Venezuela profunda con el carnet de la patria. 14.538.000 compatriotas hoy tienen su carnet de la patria habiendo dado una demostración de confianza, de esperanza, de fe en que en esta nueva etapa de la revolución bolivariana nosotros vamos a dar un salto gigantesco en la atención y solución verdadera, profunda, estructural de todos los problemas sociales, económicos que tiene nuestro pueblo. El carnet de la patria, como yo lo dije desde el primer día, aquel 20 de enero, que arrancamos con una esperanza de organizar un nuevo sistema de atención de nuestro pueblo, un sistema con la más alta tecnología que hemos traído de la China. Esta es la más alta tecnología que hay en el mundo hoy por hoy. ¿Saben cómo se llama, verdad? Código QR, está aquí. Es como una huella tecnológica, así como uno tiene una huella dactilar, ¿verdad? Que es única. Cada uno de los venezolanos y venezolanas tenemos una huella tecnológica ahora a través del carnet de la patria. Y hemos estado organizándonos, dado que el domingo pasado, 11 de junio, hace tres días, terminó la inscripción del carnet de la patria. Teníamos que cerrar, ¿verdad? Para poder lanzarnos ahora a atender las necesidades, los problemas, buscarle soluciones, y entre todos y todas nosotros dar un salto cualitativo en la lucha contra la pobreza, la necesidad, y en la lucha por la felicidad social, por el vivir viviendo, por la igualdad social. Una nueva etapa de despertar social de la revolución bolivariana. Y la estamos haciendo en medio, saben ustedes, de una arremetida, una arremetida más. Hemos aguantado cuántas arremetidas. Pero yo les digo desde aquí, señores de la derecha, señores de la oligarquía, no han podido, ni podrán jamás con nosotros. No han podido, ni podrán jamás con el pueblo de Venezuela. Aquí estamos plantados, listos para seguir retoñando, creciendo, expandiendo la fuerza, creando lo nuevo, cambiando todo lo que tenga que ser cambiado, y asumiendo nuestras responsabilidades para hacer justicia social, para darle amor al pueblo, amor verdadero. Obras son amores, se dice, ¿verdad? Bueno, el amor tiene un poco de poesía, ¿verdad? De romanticismo, de experiencia pasional, pero el amor también tiene que tener soluciones terrenales, concretas, a la vida de una sociedad que ha experimentado una revolución y sabe que sí se puede. Así que hemos tenido una reunión muy importante, por eso quiero, antes de proceder a entregar las tarjetas Hogares de la Patria número 900 mil, vamos rumbo a un millón, y llegamos a un millón y vamos rumbo a un millón 500 mil, un millón de hogares, un millón 500 mil hogares, antes de proceder a entregar la tarjeta 900 mil, antes de proceder a entregar la protección especial que he dispuesto para la Policía Nacional Bolivariana y su familia, que han batallado por la paz del país y el país entero reconoce en la Policía Nacional Bolivariana su entrega, su sacrificio, su heroísmo, su ética, y yo he decidido proteger a los funcionarios y a su familia de manera especial, antes de proceder a entregar las becas de nuestros estudiantes universitarios de educación media, correcto, yo quiero informar que el movimiento Somos Venezuela que nació el domingo 11 de junio empieza su despliegue en las calles de todas las ciudades y pueblos de Venezuela de manera progresiva, mañana 15 de junio hasta el 15 de julio los primeros 30 días nos vamos para la calle a entrar en contacto con todos los compatriotas que tienen el carnet de la patria de manera progresiva para empezar a atender y a resolver o canalizar la solución de múltiples problemas y asuntos que hemos diagnosticado con el proceso de inscripción del carnet de la patria, múltiples, por ejemplo el problema del desempleo juvenil que en Venezuela no es tan grave como en Colombia o en España en España el 55% de los jóvenes están desempleados claro eso a nosotros no como dicen mal de muchos consuelo de tontos dicen verdad no nos consuela pero lo que si nos dice es que debemos nosotros crear nuevos nuevas formas de acción y le pedí a los jóvenes que aquí presenten a los jóvenes de la misión Robert Serra a los jóvenes del frente Francisco de Miranda que me ayuden que me ayuden para ir a buscar a la juventud que se salió del sistema escolar nosotros podemos decir que es un porcentaje digamos todavía modesto pequeño pero no debe haber un joven fuera del sistema escolar no debe haber un niño primero y no debe haber un solo joven fuera de su liceo y no debe haber un joven fuera del sistema educativo y laboral por eso estábamos revisando una propuesta que viene trabajando el ministro de la juventud Pedro Infante el compañero Mimú Vargas secretario general del movimiento por la paz y la vida y la compañera Marger Lin Arias coordinadora nacional de la misión jóvenes del barrio Robert Serra de un plan especial de chamba juvenil una chamba general juvenil para ir a la búsqueda de los jóvenes y ya tenemos una meta incorporar captar en los próximos 30 días por lo menos 100 mil jóvenes de urbanismo de barrio que se incorporen al trabajo útil productivo y no debe ser solamente 100 mil jóvenes incorporados a una labor de trabajo o en los planes de aprendices del INSE que es una cosa bella ojalá todo el plan chamba juvenil pase por el esquema de los planes del INSE porque el muchacho que pasa por el INSE retoma la educación si no ha terminado su bachillerato o si no ha terminado su primaria lo metemos en Robinson 1 Robinson 2 si no ha terminado el bachillerato lo metemos en Rivas inmediatamente que termine el bachillerato y si ya tiene el bachillerato lo metemos en la misión Sucre y además en el INSE aprende como que llaman un oficio aprende una actividad productiva que puede derivar en un trabajo fijo en una industria privada en una empresa en un organismo para que empiece su desarrollo laboral o puede terminar en un crédito del sistema de financiamiento del banco de la juventud que acabo de crear para que él tenga su negocio su emprendimiento y pueda desarrollar su actividad de a partir de esos conocimientos y de ese financiamiento así que estábamos revisando los elementos fundamentales Aristóbulo compañero del plan Chamba Juvenil y en estos 30 días vamos a la búsqueda por lo menos de 100 mil jóvenes para sumarlos al trabajo al estudio ustedes saben que un comentario que quiero hacer saben que las guarimbas y toda esta arremetida violenta en este caso a diferencia del 2001 2002 2003 donde muchos de estos chamitos no habían nacido y algunos de ustedes jóvenes todavía apenas estaban naciendo o no habían nacido pero han conocido por videos por historias a diferencia de la violencia del 2004 recuerdan la primera guarimba a diferencia de la violencia asesina del 2013 y 2014 después las guarimbas estas de 6 meses en este caso ha habido más violencia mucho más violencia y han organizado grupos principalmente de jóvenes con problemas de conducta o jóvenes vinculados o descolarizados no escolarizados o jóvenes vinculados ya a problemas de droga o bandas criminales que existen en distintas ciudades del país y les han pagado como saben ustedes con droga una droga llamada cactagón que crea mucha dependencia muy destructiva del cerebro y que genera un nivel de éxtasis que pone a la gente fuera de sí y los lleva a cometer cualquier brutalidad ustedes vieron al muchacho que quemaron Orlando Figuera lo asesinaron una cosa terrible nunca se ha visto en Venezuela algo así que una manifestación política quemaran a alguien y era una manifestación en la Plaza Altamira evidentemente de la oposición ¿verdad? por eso es que los medios callan imagínense ustedes cosa que nunca sucederá en la vida que en una manifestación del chavismo quemaran a alguien los medios hicieron un escándalo mundial o miento y han incorporado jóvenes por la vía del engaño han incorporado niños yo le di una carta le envié una carta ayer al Papa Francisco para que el Vaticano el propio Papa Francisco nos ayude nos ayude con la MUD y la oposición para que desarmen a estas bandas juveniles y para que desincorporen a los niños y niñas de actividades violentas eso nunca se había visto en Venezuela tampoco ustedes saben que es traer un niño de 12 14 17 años y darle un chopo darle unas molotov esto va contra la ley la ley de Dios en primer lugar y para ellos es normal uno ve gente como como es que llaman el gobernador de Miranda señor Caprile lo llaman de otra forma por ahí no la voy a llamar aquí porque este acto es muy serio no le voy a decir Capriloca le dicen yo no se lo voy a decir ustedes ven como él pasea con niños agarrados de la mano en las manifestaciones violentas o el diputado Miguel Pizarro que es indicado por los propios niños y jóvenes que han sido capturados como quien los capta y les paga a través de un sistema que ya está siendo investigado y está siendo develado buscan ellos expresamente niños con problemas de conducta eso nunca se había visto nunca en Venezuela eso se llama lucha política eso se llama oposición eso se llama terrorismo pero nosotros tenemos que actuar no solo con la justicia que estamos actuando y tenemos que elevar la capacidad para capturar y desmantelar estos grupos sino tenemos que actuar con esa juventud que no se deje engañar que no se deje llevar por los caminos de la violencia de la muerte de la destrucción y es por eso que le aprobé un plan muy especial a esta gloria del basquetbol nacional del deporte secretario general del movimiento por la paz y la vida Mimú Vargas le aprobé un primer plan para incorporar a 40 jóvenes de estos que han manifestado su voluntad de incorporarse a la vida social de abandonar la vía de Alaguarimba la violencia que los metieron para que esos primeros 40 muchachos se incorporen al plan Chamba Juvenil y reciban todo el apoyo para tener su trabajo para retomar los estudios para retomar la vida familiar comunitaria ya Mimú en estos días bueno haremos los pasos yo le hago un llamado a todos esos jóvenes que han sido captados para la violencia que se vengan a la paz que se incorporen al trabajo al estudio y que tienen todo el apoyo mío todo el apoyo nuestro Venezuela necesita paz Venezuela necesita tranquilidad así que hemos estado trabajando todos esos planes todos los días a toda hora dedicado tiempo completo no nos pueden detener no nos pueden detener nos han hecho daño a abril mayo y junio y tenemos que prepararnos para que el segundo semestre que arranca el primero de julio sea un semestre de paz y de reverdecer de la esperanza nacional del pueblo de Venezuela a través del movimiento Somos Venezuela y a través del carnet de la patria prepararnos para tener un segundo semestre bueno de esperanza de trabajo de frutos de resultados en ese sentido el movimiento Somos Venezuela es un movimiento sociocultural de gobierno de calle va a tener un equipo directivo que debe concentrar todos sus esfuerzos ¿dónde están los lentes? debe concentrar todos sus esfuerzos esto es una ayuda debe concentrar todos sus esfuerzos todas las fuerzas que tengamos yo le dije al vicepresidente de las misiones socialistas Elías Agua le dije a los compañeros del equipo esta es la labor central todo lo que hacen todos los ministerios todos los institutos todos los ministros deben concentrar su labor central en el carnet de la patria en el movimiento Somos Venezuela es una nueva etapa de gobierno popular de calle de las catacumbas adentro me contaban testimonios los ministros ministras de las visitas que se han dado por el carnet de la patria allí en barrio adentro comunidad adentro las necesidades que hay la esperanza y la fuerza que hay las ganas de trabajar que hay y tenemos que ir a reconectarnos con nuestro pueblo con el carnet de la patria y este poderoso movimiento así que fíjense ustedes este es el equipo que 24 horas del día va a dirigir este poderoso movimiento Somos Venezuela que se despliega a lo largo y ancho del territorio nacional mañana 15 de junio hasta el 15 de julio los primeros 30 días para hacer un marrido de problemas soluciones planes y arrancar esta nueva etapa de la revolución bolivariana el jefe del movimiento he designado al compañero Elías Agua Milano para que asuma la rienda de este poderoso movimiento Somos Venezuela he designado a la compañera María Rosa Jiménez coordinadora del sistema de misiones como secretaria ejecutiva para que dirija un secretariado un equipo un colectivo de ministros ministras compañeros que tienen funciones sociales de primer orden y logremos conjugar toda la capacidad gubernamental de las misiones grandes misiones y políticas sociales para poner el ser humano en el centro de las soluciones y la atención del gobierno y del estado en este sentido el equipo del secretariado lo van a componer los compañeros Luis López ministro de salud Blanca Ecao ministra de la mujer y miembra de una mujer Pedro Infante ministro de la juventud del deporte Alexander Mimú Vargas secretario general del movimiento por la paz y la vida el almirante Carlos José Vieira Acevedo jefe del cuerpo de inspectores de la presidencia de la república la almirante en jefa ministra de la presidencia Carmen Teresa Meléndez Rivas la jefa de la misión Robert Serra Mayerlin Arias la coordinadora nacional del frente Francisco de Miranda Erika Farías el ministro de la vivienda jefe de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolar y viviendo Venezuela Manuel Quevedo general de la patria el jefe de la misión médica y de las misiones sociales en Venezuela por parte de Cuba compañero Víctor Gaute el jefe del estado mayor de la comandancia estratégica operacional de la fuerza armada almirante Remigio Ceballos el ministro de comunicación Ernesto Villegas y el secretario general de los CLAP y ministro de agricultura urbana recién designado Freddy Alirio Bernal Rosales este es el equipo que va a dar la cara y que asume las riendas colectivas de este poderoso movimiento Somos Venezuela Carné de la Patria Son pasos que hay que ir dando mañana vamos a tener un día de despliegue por eso Venezuela necesita paz para que podamos ir a la búsqueda de los problemas para que podamos ir a la activación de las respuestas de las soluciones Venezuela entera sabe que tenemos los planes y el proyecto solo nosotros tenemos un proyecto de país tenemos la experiencia vivida ganada y tenemos mira los recursos gracias a Dios a pesar de tantos ataques y guerra económica Venezuela tiene los recursos para invertir en la salud la vivienda la educación el trabajo y la vida de un pueblo afortunadamente ¿qué nos falta? paz tranquilidad pueblo incorporado saludo saludo muy especialmente a un invitado se trata del psicólogo popular Mario Silva viene llegando de la clausura del encuentro mundial de psicólogos en Venezuela ya vamos a hablar de eso tuvimos que invitar psicólogos del mundo para que vinieran a ayudarnos ustedes saben para qué ¿verdad? no lo digo mucho porque se vuelve más loco se vuelve más loco ¿verdad? cuando uno le dice una cosita así salen a quemar a romper a matar como han venido haciendo durante 80 días destruyendo al país y autodestruyéndose a sí mismo ellos nosotros no hemos dejado de trabajar un día con el dolor que nos causa tanta destrucción pero para eso estamos aquí para soportar los dolores que haya que soportar y para llevar adelante nuestra patria que es el destino definitivo que nos dejó marcado nuestro comandante Hugo Chávez el mandato el juramento para cumplirlo hoy siempre mira la niña aplaude cuando yo digo juramento se emociona esta niña hermosa bueno seguimos entonces activados mañana mañana tenemos un conjunto de 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 despliegues yo voy a estar pendiente de esto junto al jefe del movimiento Somos Venezuela a la secretaria general María Rosa y a todo el equipo del secretariado 24 horas del día vamos a estar cayendo y corriendo como dice Miguel Ángel cayendo y corriendo donde lleguemos tiene que activarse todo 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 los recursos que hagan falta ustedes me los piden a través del fondo nacional de misiones y grandes misiones y a través de los fondos de inversión que tenemos ustedes me piden los recursos hay que conjugar unir toda la capacidad creada de las misiones y grandes misiones activar reactivar y volver a recuperar el espíritu original de cada misión de todas las misiones una por una y lograr que todas ellas impacten a la comunidad al pueblo al carné de la patria ustedes van a ver yo humildemente ya lo veo en el horizonte del resto de este año y de los años que están por venir lo veo clarito como quien puede ver el futuro el movimiento somos Venezuela y el carné de la patria va a lograr una poderosa revolución dentro de la revolución y la regeneración de todas las fuerzas sociales gubernamentales y estoy seguro que será un relanzamiento victorioso del sistema de misiones y grandes misiones que creó nuestro comandante Hugo Chávez estoy seguro de eso el carné de la patria será en el futuro el gran sistema de protección social de la familia de la comunidad y del pueblo venezolano lo estoy viendo clarito desde ya desde hoy y bueno sin más alargar esta introducción vamos a proceder a activar y a entregar en este acto aquí en el salón Simón Bolívar lo que son el conjunto de beneficios todos determinados por el carné de la patria cada beca cada pensión cada tarjeta hogares de la patria cada apartamento todo 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 ahora por el carné de la patria sin gestores sin enchufados y sin gente que lo que hace es corromper la noble misión de la revolución bolivariana así que pudiéramos decir con el carné de la patria el pueblo accederá cada vez más de manera directa a los beneficios de las misiones y grandes misiones adelante por favor compañero de beneficios sociales a través del carné de la patria pensiones del instituto venezolano de los seguros sociales yorgenes mejías ¿qué edad tienes tú yorgenes? ¿qué edad tienes tú yorgenes? dos años por mí 62 ¿cuándo te sacaste el carné de la patria? el mismo mes que te lo inventó el mismo mes que yo lo inventé bueno me alegra mucho fíjate déjame si puedo abrir esto sin dañarlo aquí te entrego por la misión en amor mayor me da mucha alegría que por el carné de la patria llegamos a ti y tú llegaste a nosotros gracias muy agradecido yo que Dios me lo proteja y que el espíritu de Chávez siempre ande con usted amén Juan Vicente Aparicio Aparicio ¿tú juegas a béisbol? bolas criollas ¿pero eres bueno en bolas criollas? regular bueno igual que Aristóbulo mira aquí te tengo aquí falta la tarjeta ¿oíste? ya vamos a chequear pero te entrego tu libreto ¿cuándo te sacaste el carné de la patria? la segunda semana la segunda semana tempranero me gusta eso que vengan de las primeras semanas ya hasta esta semana y podamos hacer un barrido una cobertura necesaria en realidad Juan que Dios te bendiga Albertina Castro Albertina 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 mucho gusto Albertina ese nombre es bien bonito ¿quién te puso ese nombre? mi mamá y mi papá ¿verdad? ¿quién se llamaba Alberto? yo no soy de ahí papá saca ese nombre les dio por eso a veces estaban leyendo algo o viendo una novela Albertina Castro ¿y ese Castro de dónde viene? era de Fidel debe ser Fidel bueno Albertina aquí te entrego ¿tú te sacaste el carné ¿en cuánto tiempo? el mismo arrancándito empezando ¿dónde? en Betania 2 donde yo vio a Comares sí ¿fueron para allá las máquinas? sí llegamos a las 5 de la mañana pero ya no tal vez sacamos porque había bastante gente y lo sacamos ¿a qué hora lo sacaste? no, o sea que a las 3 a las 3 y media 4 por ahí o sea casi 12 horas hiciste sí, pero pero valió la pena valió la pena y que Dios te bendiga becas estudiantiles del Ministerio del Poder Popular para la Educación José Matías Rojas Angulo estudiante de primer grado en el Instituto Educacional Lander José Matías José Matías bueno este es un estudiante estamos entregando una de las becas del sistema de becas hijo de una Policía Nacional ¿verdad? máxima protección social para la Policía Nacional ¿qué estás estudiando José? en el Colegio Lander ¿qué grado? primero qué bueno excelente ¿no? se parece mucho a ti ¿oíste? que Dios te bendiga saludos Hendrik Alfred Aponte Peña de 7 años de edad estudiante de segundo grado en la Escuela Integral Bolivariana Manuel Antonio Gómez esto es un verdadero clon ¿verdad? impresionante ¿ese Aponte de dónde viene? ¿el Táchira? Yaracuy ¿tú naciste en Yaracuy? sí en Yaracuy ¿está bien? ¿ingresaste ¿cuándo a la Policía? en el año 2003 ¿estudiaste en la Universidad? sí eso es positivo comandante correcto ¿qué edad tiene? 35 años estás jovencito ¿vale? te llevo 11 perdón no te llevo 21 yo tengo 54 no los aparento ¿verdad? aparento más bueno aquí está Hendrik Alfred Aponte Peña ¿presente? bueno que Dios los bendiga aquí está tu beca muchachos sigamos protegiendo un sistema de protección social para toda la policía para que la policía siga expandiéndose todos los niveles que Dios los bendiga abril Juliet Rojas Pérez de 15 años de edad estudiante del tercer año en el Instituto Técnico Jesús Obrero ¿qué edad? los frayos ¿no? los flores los flores abril abril con B pequeña abril abril ¿estás estudiando ¿qué año? tercero tercero ¿tú ingresaste ¿qué año a la policía? 2006 2006 2006 bueno me da mucha alegría abrir Juliet y junto a tu madre ¿tú te llamas? ¿tú te llamas? Carolina bueno Carolina me da mucha alegría poder dar este paso para proteger para proteger integralmente a la familia de la policía nacional bolivariana a sus hijos al estudio lo más importante en la vida es forojarse formarse en valores estudiar para que el país crezca no hay país que pueda progresar y desarrollarse sin educación sin valores sin estudios sin el conocimiento de la ciencia de la historia de la técnica y sin una poderosa policía nacional si no fuera por ustedes hubieran logrado su objetivo hubieran destruido este país ya gracias a ustedes y a tus compañeros en Venezuela está triunfando la paz que Dios te bendiga abril tarjeta hogares de la patria del distrito capital Liliana Romero de 33 años 8 meses de embarazo y se encuentra acompañado por su hija geniala Camila Rondón Romero de 5 años de edad Camila lo que hace es aplaudir reírse yo me voy a sentar ya ahorita vamos a sentarnos allá desde aquí te entrego mira desde aquí voy a entregar la tarjeta cuidado aquí con este micrófono Liliana Romero ¿verdad? ¿cómo se llama ella? Camila a Liliana y a Camila esta tarjeta que más que una tarjeta es un compromiso de atención integral a la familia que Dios te bendiga Liliana ¿cuántos chamitos tiene? ¿cuántos chamitos tiene? tres con este ¿y aquí qué viene? un varoncito mira se está moviendo se está moviendo Silvia qué belleza vale que Dios te bendiga vale qué belleza esta es la vida y por ello tenemos que darlo todo gracias Liliana chao Camila Andy Bogado de 29 años acompañado por su hijo Jeremías Bernal de 7 meses de nacido ¿cómo estás tú? Andy Bogado esto es una belleza vale mira esos ojos ah Silvia ¿cuánto tiene él? 7 meses ¿tú te sacaste el carnet de la patria que diga? el 17 de febrero de febrero empezandito vale ¿te gusta? ¿te gusta? ¿tú puedes ser próximo presidente? ¿ah? qué mirada tan bonita vale ese Bernal ¿de dónde viene el táxito también? no aquí está mi esposo Bernal oficial de la policía nacional bolivariana excelente próximo comisario general más nada bueno aquí tienes tu tarjeta Andy de hogares de la patria y que Dios bendiga a tu hijo y te bendiga a ti y Nayiber cierra de 28 años de edad con el hito 900.000 de las tarjetas hogares de la patria ¿qué edad tienes tú Nayibir? 28 28 mira eres la tarjeta 900.000 vamos rumbo un millón ahora creando bueno administrando y buscando los recursos pero la tarjeta no debe ser solamente el dinero debe ser la atención integral del hogar me da mucha alegría que sea una mujer joven toma 900.000 hogares de la patria y seguimos rumbo un millón 500 un abrazo bueno bien aspectado este acto ¿verdad? compañero Aristóbulo Isturi vicepresidente del socialismo territorial pronto se va Aristóbulo Isturi para la asamblea nacional constituyente el constituyente del pueblo igualmente bueno otros compañeros y compañeras como la ministra de la presidencia de la república la almirante en jefa el pueblo del estado Lara la inscribió como candidata a la constituyente yo quisiera que el jefe del movimiento Somos Venezuela carnet de la patria nos diera también un conjunto de orientaciones reflexiones es una gran tarea Elías nos ha tocado juntos afrontar cuántas batallas cuántas luchas ¿verdad? y esta es una de las más hermosas que nos toca porque es una batalla llena de justicia llena de reivindicación llena de protección para el pueblo y llena de esperanza socialista solo en socialismo es posible en medio de circunstancias tan difíciles tan duras avanzar avanzar y avanzar nuevamente mira como aplaude Camila Camila está conectada a mi corazón Elías Agua por favor camarada jefe del movimiento Somos Venezuela Gracias compañero presidente por toda la confianza a este equipo que usted ha nombrado para dirigir el movimiento Somos Venezuela y con Carmen Meléndez me tocó el privilegio de estar en el ministerio de la secretaría era mi directora de administración en el año 2000 presidente cuando no había ningún sistema estábamos llegando al gobierno y como decía nuestro comandante Hugo Chávez los pobres de la tierra se agolpaban aquí en la puerta en la prevención uno pero por centenares personas sin atención médica personas sin alimentación y pasábamos horas incluso con el propio comandante Chávez atendiendo allí en la puerta a nuestro pueblo que llegó salió de las catacumbas pues y hoy 18 años después de aquellas vivencias junto a nuestro comandante Hugo Chávez podemos decir que hoy tenemos un poderoso sistema de protección y fortalecimiento del poder popular de nuestro pueblo que es lo más importante por primera vez en Venezuela la política social convertida en misiones y en grandes misiones no sólo se concibió como una dádiva como un elemento caritativo sino como un elemento de organización y superación de nuestro pueblo por eso la idea del carnet de la patria que usted ha tenido una idea profundamente chavista porque es buscar al pueblo para protegerlo pero más que protegerlo para organizarlo porque la única manera que la pobreza sea irreversible es cuando un pueblo está organizado y tiene conciencia plena de su poder por eso este movimiento es un movimiento social organizativo que permite recoger 18 años de experiencia de las misiones de las grandes misiones de las comunas de los consejos comunales de todas las formas de organización para ir a una nueva ofensiva en lo que siempre ha sido el punto principal de la agenda de la revolución bolivariana desde aquella agenda alternativa bolivariana que era lo social saldar la deuda social y hemos avanzado pero nos hace falta mucho Camila aplaude Camila es como blanca la directora de aplausos la jefa de aplausos fortalecer pues lo que hemos venido construyendo en una nueva etapa y que el daño que ha ocasionado esta guerra criminal contra nuestro pueblo primero guerra económica guerra política y ahora guerra violenta el pueblo no se vuelva a sentir solo y sea irreversible y que además este sistema de misiones y grandes misiones ahora organizados en el movimiento Somos Venezuela y con ese poderoso instrumento de identificación y solución de los problemas que es el carnet de la patria llegue renovado remozado a la asamblea nacional constituyente para que sea consagrado constitucionalmente para siempre y que además sea de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del estado nacionales regionales estadales que nunca más vuelva a pasar que llegue un gobernador de la oposición y desmantere el sistema de misiones y grandes misiones o llegue un alcalde de la oposición y desmantele el sistema de protección y de poder popular que el pueblo ha construido primero bajo liderazgo del comandante Chávez y ahora de usted compañero presidente Nicolás Maduro bueno vamos otra vez o quizás nunca hemos salido pero siempre nos ponemos nuevas tareas nos vamos como lo dijo el presidente allá en los monolitos nuestro comandante Hugo Chávez un marzo de 1994 a las calles a la carga a las catacumbas a defender el poder político del pueblo venezolano y a la victoria permanente la victoria renovada hasta la victoria siempre como dice el Che Guevara hoy está de cumpleaños ¿verdad? ¿tú sabías Freddy? Ernesto Che Guevara muchacho de 1928 ¿verdad? un muchacho de 86 años 86 ¿no? 89 años 89 años la vida nos dio la fortuna de conocer a otro muchacho a Fidel Castro creador permanente de las ideas de justicia igualdad Ernesto Che Guevara allá donde se encuentre su espíritu inmortal el homenaje que le rinde la revolución bolivariana a este comandante de la valentía del honor de derrillero heroico tenemos un video de la vida del Che Guevara vamos a compartir un rato con Ernesto Che Guevara comandante eterno guerrillero eterno adelante nacido el 14 de junio de 1928 en Rosario Argentina Ernesto Guevara el Che eligió un camino distinto al que muchos podrían imaginar mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos la medicina fue el puente para alcanzar lo que sería su destino hacer hacer la revolución para lograr un cambio social en América Latina soy Guevarista y creo que todo el pueblo venezolano camina en esa dirección siguiendo el ejemplo del Che Guevara el guerrillero heroico el médico heroico médicos heroicos pero el periodismo lo acompañó durante toda su vida cultivó un gran amor por la literatura y la poesía como periodista el Che es un símbolo de la lucha armada contra el imperialismo esto se convirtió en su legado político por su influencia y participación en los movimientos revolucionarios del mundo se le rinde tributo como dice Fidel millones de hombres y mujeres en el mundo hacemos un alto en el combate diario para inclinar nuestra frente y decir viva el Che Guevara en toda la América Latina en el Caribe en África en África en Asia rendimos tributo al inmortal Che tus manos las está besando el pueblo tus manos tus manos Che tus manos le dice al pueblo patria o muerte venceré que viva el Che Guevara que viva Bolívar nosotros queremos construir el socialismo queremos paz la vigencia de esa imagen de Ernesto Che Guevara imagen de eterno joven eterno guerrillero eterno rebelde que nos habla desde siempre desde su ejemplo desde la lucha que le tocó llevar adelante y desde su martirio también desde su sacrificio este eterno revolucionario que siguió por la senda de los libertadores si alguien tomó en serio la idea de hacer del continente suramericano el gran continente de liberación y esperanza de la humanidad fue Ernesto Che Guevara y se fue al corazón de Suramérica a Bolivia cual Quijote a construir una fuerza guerrillera para liberar Bolivia y desde Bolivia la América del Sur sueño gigante tan gigante como el de Bolívar el de Sucre no le dieron las fuerzas físicas entonces pero su ejemplo quedó y esos ejemplos después generan fuerza política ideológica espiritual y aquí quienes vamos aquí en esta Suramérica del siglo XXI empezando por nuestro comandante Chávez vamos orgullosos de ser seguidores de Ernesto Che Guevara y de sentirnos parte de su guerrilla parte de su ejército Ernesto Che Guevara se multiplicó en el tiempo como dice el pueblo en la consigna sobre el comandante Chávez cuando grita la gente Chávez no murió se multiplicó el Che Guevara creían quienes lo asesinaron y le cortaron las manos que hasta ahí llegaba escondieron su cuerpo secuestraron sus huesos pero no pudieron detener la fuerza de su ejemplo de su mirada de su rostro de sus ideas es magnífico es maravilloso es maravilloso como es la historia de nuestra América Latina de nuestro Caribe desde aquí le enviamos un saludo muy especial a nuestro hermano el general de ejército Raúl Castro Rus de la guerrilla también Raúl Castro Rus querido compañero pronto estaremos por Cuba en una jornada de trabajo bueno un gran saludo nos visitan en esta ocasión tan especial un grupo de psicólogos que han venido de distintas partes del mundo esta idea se le ocurrió a Mario Silva lo confieso porque Mario Silva ha venido estudiando con seriedad y profundidad los fenómenos de la derecha fascista sus obsesiones sus locuras su extremismo su saña criminal y con preocupación ha venido comparándolo con la derecha fascista de Pinochet con el nazifascismo con el fascismo musoleano y bueno con otro fenómeno de la operación Cóndor y de otras experiencias en América Latina que han resurgido en la extrema derecha que dirige la oposición venezolana así que se ha realizado el primer foro internacional de psicología con el título violencia y operaciones psicológicas en Venezuela están entre nosotros los psicólogos de Guatemala vamos a darle un aplauso Guatemala Argentina Honduras Brasil El Salvador México Cuba Ecuador Argentina y Francia bienvenidos han estado tres días deliberando yo he escuchado varias ponencias han podido ustedes transitar por Venezuela y ver que CNN miente no somos un paraíso ni un país perfecto pero somos un pueblo de paz que sale todos los días a estudiar a trabajar y a vivir estamos enfrentando una arremetida que ha pretendido incendiar Venezuela para justificar una intervención imperialista encabezada por el ejército gringo que nadie dude de eso que nadie dude de eso es lo que pretendían es lo que hemos derrotado y es lo que tenemos que seguir derrotando pero la batalla más dura nuestra la más dura la más dura es aquí pudiéramos decir en el coco aquí en el cerebro en las emociones en el pensamiento nosotros hemos dado una batalla tremenda por la verdad tenemos que seguir afinando he visto por aquí han llegado algunas ponencias y yo quisiera que Mario pudiera hacernos un resumen junto a la canciller Delcy y junto a algunos de los psicólogos o psicólogas que quiera hablar sobre los alcances los logros de este primer seminario internacional y desde ya le digo necesitamos de ustedes multiplicados porque Venezuela necesita mucho el apoyo mundial de la gente que nos ama para poder transitar el camino de la paz Mario Silva ¿Cómo está presidente? ¿Tú no tienes programa hoy ¿no? No Hoy es miércoles hoy le toca a Diosdado Cabello Rondón Don Diosdado le da aquí un saludo con el mazo dando Así es Mario Bueno presidente hoy decía en una pequeña intervención que tuve allí con con Isis y antes de que cerrara la la canciller hoy decía que más importante para nosotros es el tema de la guerra psicológica que la guerra económica la guerra económica es la que provoca el caldo de cultivo para que se creen las condiciones de disociación y se creen las condiciones de lo que de lo que le pasa hoy a por ejemplo cuando se quema una persona que nosotros pensemos o que lleguen ellos a pensar que eso es normal quemar a una persona o en su defecto que una madre utilice a su hija a su hijo de 17 años y lo coloca al frente de una de un conflicto de un motín pues y que termine muerto el muchacho desafortunadamente entonces hoy le explicaba yo eso y le decía que mi preocupación es que nosotros incluso fue una petición de la ministra Isis Isis le pidió por favor que multiplicaran hacia el exterior todo lo que está pasando aquí adentro porque una de las preguntas que yo hice ayer cuando entrevisté a los psicólogos en el programa la última pregunta es la creo que es la preocupación más grande que nosotros tenemos como nos ven afuera o sea porque no tenemos el poder y eso lo sabemos de las grandes transnacionales de medios que están enseñándonos una Venezuela totalmente distinta a la que está acá mira es impresionante Mario perdona que te interrumpa el tema de la campaña mundial ayer había una cosa llamada moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy de España y ustedes saben cuál fue la defensa de Mariano Rajoy frente a todas las acusaciones de corrupción del partido gobernante y del partido popular Venezuela no dijo más nada sino atacar Venezuela señor defiéndase del poco de bandidos ladrones que lo rodean a usted Mariano Rajoy defiéndase ya con su verdad no se meta más con Venezuela es una obsesión estúpida obsesión después en la nochecita nosotros allí a veces pasamos en la noche Silvia y yo viendo algunos canales uno va pasando ¿verdad? y nos pusimos a ver un programa de la televisión española es un programa muy visto en España se llama El Hormiguero un programa donde invitan artistas de celebridades de cosas allí de entretenimiento y están entrevistando a Miguel Bosé cantante compositor que tiene como 40 años cantando por ahí el segundo tema después de preguntarle las últimas cosas de los últimos discos de Miguel Bosé Venezuela y Miguel Bosé con unas imágenes que le pusieron ahí a vomitar todas las mentiras que él se traga sobre Venezuela en un programa que es de entretenimiento o sea quien ve ese programa es porque quiere ver a un artista cantar bailar etcétera etcétera divertirse un rato pues programa de farándula pues en horario estelar en España y así en todos los países es una campaña mundial para imponer sobre Venezuela una intervención internacional no se han dado cuenta que fracasaron que el golpe de estado y la intervención fracasó y Venezuela quiere vivir en paz y pide que nos dejen quietos pedimos que dejen en paz a Venezuela basta de tanta campaña de odio de mentira vea presidente en el caso aprovecho para decir eso vea el presidente en el caso del programa de Jaime Bailey por ejemplo en Miami ¿quién es ese? un niñito que está por ahí en Miami de los últimos 48 es un verdadero pelucón oíste sí señor de los últimos 48 programas 40 fueron con invitados venezolanos bueno y todos atacando a Venezuela él ya no le queda más en la vida entonces ya él su cuarto de hora de fama pasó entonces ya quien vive en Miami vive del negocio de despotricar de Venezuela eso da dólares ese es el rollo que tienen ahora mismo y la pelea que tienen entre la gusanera me disculpan la gusanera cubana y la gusanera venezolana que está allá es la distribución de dinero que hay que te disculpen los gusanos que los estás ofendiendo los gusanos son los animalitos nobles ¿verdad? yo quisiera primero a ver si Ovi Ovilia Suárez nos adelanta algo y luego las conclusiones con la canciller que la canciller fue la que estuvo ya al final en la en la clausura pues en el cierre del congreso y lo que se logró pues bueno gracias Mario le vas a pasar el micrófono a Osli Ovilia 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 psicólogos por el socialismo correcto Ovilia bienvenida muchas gracias presidente bueno buenas noches venimos de una jornada intensa de tres días donde los colegas que nos acompañan de la patria grande y del país tuvimos un contacto con la realidad desde las ciencias sociales ¿eso qué significa? significa que tuvimos unos debates con temas que abrieron de alguna manera la discusión profunda sobre las redes sociales las operaciones psicológicas las estrategias de defensa luego pasamos a las comunidades presidente los compañeros de la patria grande tuvieron la oportunidad de conocer tres comunidades fueron al 23 de enero con el colectivo Alexis Vive para que conocieran realmente lo que hace un colectivo lo que hace el poder popular organizado otro grupo fue hacia la limonera el urbanismo en la gran misión sometido sistemáticamente a violencia en Baruta primero los primeros víctimas fatales de la de del 2013 fueron en la limonera y nuevamente fueron atacados se intentó quemar el CDI bueno allá estuvieron nuestros compañeros conversando con los protagonistas con las personas que viven allá y luego fueron otro grupo a San Agustín a trabajar con lo que se llama un movimiento San Agustín vive convive con 23 consejos comunales en San Agustín del Sur esa experiencia las permite a ellos ver escuchar sentir al pueblo directamente y ver allí como la guerra psicológica no es la misma que hay en los sectores de la clase media de la gran capital posteriormente hicimos unos conversatorios unos grupos focales presidente y este grupo trabajó con compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana con víctimas de las guarimbas del 2014 con víctimas de la guarimba de la de la oleada de violencia actual con sus familiares a través de entrevistas clínicas y hicimos dos grupos focales bien importantes además de eso uno con jóvenes militantes activistas patriotas del chavismo y otro con grupos militantes de la derecha venezolana de allí se lograron sacar percepciones representaciones sociales el estado emocional y de pensamientos de muchos de los compañeros que estuvieron allí de allí los colegas de la patria grande pudieron entender mejor la realidad que vivimos además de ver el horror que sucede en el este y ver la paz y el amor de este lado de la ciudad la mirada siempre la mirada siempre de los compañeros que que no tienen que estar acá en ese bombardeo sistemático de los medios y de las redes siempre es importante tienen una mirada de verdad que sería interesante presidente que pudiéramos digamos escucharla directamente y bueno algunas conclusiones algunos adelantos no queremos que lo que sucede en Venezuela se psicologice demasiado porque entendemos que es una una operación política es un fenómeno político principalmente ni tampoco caer en una patologización sino más bien una caracterización de la realidad para poder llegar a algunos insumos de estos tres días presidente nace una red de psicólogos latinoamericanos nace lo que es la constitución de los laboratorios para la paz la hace la intención de profundizar a nivel de investigaciones con mucha seriedad el fenómeno que estamos viviendo tenemos el documento que la canciller estuvo con nosotros ahorita en el cierre y bueno ese documento y sería interesante es como un documento inicial tenemos otros posteriores mucho más profundos dirigidos directamente a usted como jefe de estado y bueno si quiere escuchar a cualquiera de los compañeros desde su visión social clínica latinoamericana aquí tenemos con experiencias además de países cuyas operaciones psicológicas abonaron el terreno para derrocar gobiernos constitucionales y para dar una batalla países que se mantuvieron en guerra y países que han estado digamos en la batalla y psicólogos que han acompañado y estudiado lo que es ese tipo de problemática bueno un aplauso a esta psicóloga venezolana solana ovidia suárez tenemos una compañera que viene de la argentina maria cristina solano le paso el micrófono a la colega bueno que viva argentina maria cristina te llamas tú maria cristina maria cristina como nuestra presidenta como nuestra querida cristina fernández de kirchner líder latinoamericana del nuevo tiempo así es bienvenida gracias muchísimas gracias pueblo de venezuela no puedes contar no puedes contar de tu experiencia en este seminario y que has visto que nos puedes contar nosotros vinimos con expectativas y preguntas con muchas incógnitas porque la publicidad que llega la propaganda que llega a través de los medios oficiales es siempre negativa las cosas que están pasando en venezuela son siempre culpables el gobierno de venezuela y cuéntanos qué pasa y esa es nuestra misión volver contar qué pasa y poder transformar esto en acción política en beneficio de la libertad de venezuela y de américa latina yo he podido ver personalmente experiencias que se aproximan absolutamente al socialismo el poder popular marcado en los barrios llevando adelante planteos de equidad de igualdad de trabajo con los jóvenes de producción propia de autoabastecimiento de educación de salud eso es el socialismo en ciernes yo agradezco agradezco profundamente la iniciativa de los psicólogos de venezuela por el socialismo que nos han permitido a nosotros representantes de distintos países convocarnos en este espacio trabajar juntos compartir y quedarnos comprometidos en un proceso que desde la salud mental es absolutamente necesario ponernos sobre nuestros hombros la responsabilidad de colaborar para arremeter contra la política de destrucción y avasallamiento que lleva adelante estados unidos y el capitalismo contra los pueblos libres de américa gracias señor presidente gracias a ti gracias a argentina y américa latina y el mundo y quisiera que entonces nuestra canciller del si elohina rodríguez gómez también del si elohina rodríguez gómez el pueblo de caracas le pidió ir a la constituyente y se ha inscrito como candidata a la asamblea nacional constituyente hay candidatas y candidatos de primer nivel para que ustedes elijan libremente elijan a los mejores y a las mejores canciller bueno presidente en la línea de lo que usted ha denunciado permanentemente que hay un plan de intervención para venezuela desde los poderes imperiales nosotros hemos señalado que la verdadera víctima acá es venezuela es su pueblo completo y tiene como ejecutores a una dirigencia opositora irracional que no reconoce al chavismo como fenómeno político como fenómeno social como fenómeno cultural y esa intolerancia ese odio es justamente lo que alimenta la violencia y de allí la relevancia que estos psicólogos desde una ciencia social desde una ciencia humana puede ayudarnos hablamos de la comisión de la verdad de como ellos pueden incorporarse con su experticia ayudar en la focalización en un trabajo entre las víctimas y los victimarios pero también presidente un mecanismo de distensión del conflicto que usted ha activado como la asamblea nacional constituyente única vía ciertamente para superar esta irracionalidad para superar la intolerancia nosotros hoy hablamos de la declaración de principios sobre la tolerancia de la unesco y en base a eso presentamos como propuesta la asamblea constituyente que se pueda desarrollar una legislación sobre tolerancia además de los aspectos que usted objetivos fundamentales de esta constituyente como la administración de justicia la necesidad de que se administre y que se reduzca definitivamente en Venezuela el déficit de justicia y la impunidad para ello la necesidad de la actuación imparcial de los órganos de justicia en nuestro país y también presidente lo que usted ha llamado la nueva espiritualidad del venezolano y la venezolana sacar lo mejor de nosotros nuestros poderes creativos para a través del diálogo mayor que supone esta asamblea nacional constituyente derrotemos definitivamente estas expresiones de odio de intolerancia de violencia que tienen su génesis en el modelo capitalista opresor del ser humano que niega además la igualdad y el desarrollo de la persona bueno muchas gracias fíjense que hay dos propuestas entre varias que podemos inmediatamente asumir primero que yo pido a todos los que han tomado este esta iniciativa del primer seminario internacional sobre la violencia y operaciones psicológicas contra Venezuela que se establezcan como un equipo de trabajo de asesoría de apoyo desde ya y podamos buscar los mejores expertos del mundo así lo pido ya canciller futura constituyente Mario Silva Mario Silva también se postuló a la asamblea nacional constituyente que buena sorpresa vale Mario ha habido una gran motivación ha habido una gran motivación de postulados y postulados en el campo territorial en sus municipios y postulados en el sector digamos los sectores sociales trabajadores trabajadoras pensionados y pensionadas estudiantes y jóvenes campesinos y pescadores comunas consejos comunales pueblos indígenas empresarios y empresarias personas con alguna discapacidad y eso es bello ayer Cili y yo también además de ver la película que dije nos metimos en la página del CNE yo no sé cómo hizo Cili se metió en una página del CNE metió la cédula y ya aparece uno donde tiene que votar y en qué sectores voto metí mi cédula 5.892.464 y me aparece usted vota en el sector territorial en Caracas y vota en el sector sectorial valga la expresión a nivel de administración pública porque yo soy trabajador de la administración pública ahora así que me toca comenzar a estudiar quiénes son los candidatos y candidatas de los trabajadores en la administración pública en Caracas para votar conscientemente yo llamo que todo el mundo se busque con su cédula en el CNE para que se vayan preparando porque el 30 de julio Venezuela elige con voto directo universal y secreto la asamblea nacional constituyente el poder constituyente originario el camino de la paz 30 de julio llueva truene o relampaguee la constituyente va 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 como es la constituyente va o e o e o ustedes vieron un video por ahí no sé si lo tienen estaba corriendo hoy en las redes el otro día corrió un video muy bello no sé si lo recuerdan oye pero si no es el video en estos días salió uno no vieron mi monito que corrió de un perrito chiquitico así y bailaba con la constituyente ese perrito sirve de instructor para que freddy aprenda a mover el esqueleto freddy ya aprende a bailar lo vi la otra vez ya tiene ritmo ¿verdad aristóbulo? tú pudieras enseñarlo en barlovento ¿ah? con tambores quien aprende a bailar tambores baila todo compadre todo baila tango baila merengue baila salsa calipso pues sí pero hoy estaba corriendo uno bien bueno unos movimientos de corazón urbano pusieron a correr un video que ya lo vamos a presentar tenlo por ahí de unos muchachos que agarraron la canción y agarraron un viejo video de bailadores rap hip hop ¿no? y hicieron un arreglo pero quedó excelente yo quiero mostrarlo y además regalárselo a la gente y me dicen que el próximo sábado va a haber un evento muy importante para la juventud están invitados todos los jóvenes ya vamos a revelar de qué se trata pero antes de pasar ya a esta etapa me parece muy importante canciller compañera compañero van a ser constituyente los dos estoy seguro Mario Silva Mario Silva tu segundo apellido me acuerdo García García mi papá era también García Nicolás Maduro García somos primos bueno hay dos propuestas importantes uno los laboratorios de paz yo digo ahí los laboratorios de paz son para desterrar la violencia ¿verdad? yo acabo de decidir que el secretario general del movimiento de la paz y la vida Mimu Vargas se va a encargar de un plan especial tipo laboratorio de paz antes de conocer la propuesta ya estábamos aproximándonos para con 40 muchachos que han sido detenidos infragantes en labores de violencia con chopo quemando y han sido capturados infragantes son 40 muchachos que han mostrado arrepentimiento que han contado todo y yo creo que se pueden incorporar y someter a la comisión de la verdad e incorporarse inmediatamente a un plan especial de recuperación de estos primeros 40 muchachos guarimberos así que yo lo inscribo en el laboratorio de paz se me ocurre inscribirlo en el laboratorio de paz para que nos ayuden y después el laboratorio de paz puede ir a la búsqueda de todos esos muchachos los que hayan cometido crímenes bueno lo pagarán ¿verdad? pero los que hayan estado en ese tipo de de eventos violentos hay que buscarle una alternativa una alternativa de paz de inclusión la revolución tiene que ser una pacificadora permanente y debemos incluir a los muchachos que cometieron errores porque le ofrecieron dinero capriles pizarro criminales ustedes están llevando a parte de la juventud a la violencia a la perdición ustedes serán responsables y pagarán con cárcel más temprano que tarde lo que están haciendo ahora pagarán con cárcel el daño que le están haciendo a la juventud así será que paguen los capos que paguen los capos ¿verdad? que lleven a la juventud dan droga le dan de todo bueno eso es lo primero laboratorio de paz activado y lo otro es empezar a trabajar desde ya para la comisión por la paz la comisión de justicia verdad y paz hoy por hoy la canciller preside la comisión de verdad justicia y paz de los crímenes que se han cometido desde 1999 hasta nuestros días ¿verdad? hay un trabajo extraordinario que se ha avanzado esa comisión le va a entregar todo el trabajo avanzado se lo va a entregar a la asamblea nacional constituyente y la asamblea nacional constituyente va a designar una muy poderosa la más poderosa que haya existido en la historia de Venezuela comisión por la verdad la justicia la vida y la reconciliación de Venezuela que investigue el marco de todos estos crímenes que se han cometido y aclare uno por uno Ernesto Villega te felicito por la investigación que has hecho con un espíritu de ética y de verdad y yo estoy seguro desde ya yo le pido ayuda a esta comisión que nos busquen los mejores expertos mundiales para que la comisión los contrate y Venezuela tenga los mejores expertos del mundo los mejores expertos venezolanos y establezcamos la verdad y a través de la verdad se haga la justicia y a través de la justicia logremos la paz la reconciliación el encuentro entre los venezolanos y las venezolanas la constituyente viene compadre y viene con todo y viene con la esperanza de que a través de la constituyente lograremos la paz la concordia la prosperidad que Venezuela se merece así de sencillo dije que me iba a despedir con un regalo ¿lo quieren ver? es un regalo de las redes pues yo lo agarré de las redes regalo bien chévere se lo regalo a ustedes tuiteros y tuiteras no pierdan el tiempo con la oposición Diosdado Cabello Rondón tu programa viene dentro de 15 minutos te regalo este video Diosdado Cabello Rondón hoy día del movimiento Somos Venezuela ha nacido y mañana empieza el despliegue del movimiento Somos Venezuela carné de la patria la solución a los problemas gracias Venezuela que viva la constituyente que viva el pueblo que viva la patria hasta la victoria siempre gracias gracias que viva la patria que viva la patria